Y ahí hemos estado tratando de avanzar, trabajando. Yo estoy ahora en lo macro, digamos, porque es toda la gente. Si a ustedes me gusta, ¿qué voy a hacer en mi sitio, en mi lugar? Nada, no tengo tiempo para eso. La caspita no va a pagar. Arriba tengo una cabañeta chica donde estoy hospedado, digamos, pero todo lo que tenía, mi negocio. ¿Se lo llevó el manto? No, no me quedó nada, nada, nada. Oye, ya se mostran la cabeza acá, los respiradores, la violita, la esquina de debajo del agua. Me quieren botar, ¿eh? Sí, ah. Prefiero el avión. Oye, al final... Prefiero el avión... Pensé que la cosa iba más fea cuando uno se acerca a la isla. Sí, lo que pasa es que tuvimos suerte. Ya estaban las condiciones, como les dije, en la mañana cuando enmarcamos, estaban en el descuevo. Y una de las cosas principales que hace que el aterrizaje sea difícil es el viento. Y el viento hoy día es sumamente débil. Ya. Había poco viento, así que esperábamos que se haya movido más y se movió poco. Pero si tienes la oportunidad de venir alguna vez en otra ocasión... ¿Sí? Lo más seguro es que se mueva mucho en el avión. ¿Aún? Es decir, lo normal es que se mueva mucho. ¿Y cuesta frenar si hay un viento de cola o algo así? Lo que pasa es que tú siempre en la aviación tienes que aterrizar con viento de frente, viento en contra. Sí, nunca con viento de cola. Claro, claro. Y lo otro es que estos aviones que vienen para acá son aviones que tienen un sistema de frenado rápido. Entonces no tiene problema en la pista larga, no hay problema. Si el problema es que antes de aterrizar, cuando uno ya va a llegar, el avión se mueve como el astil. Y hoy día se movió nada comparado con el refresco, nada. Ya, bueno, es mal. Vamos a ver cómo va a ser el despegue de viento. A ver si se mueve un poco. Pero el despegue es diferente. El aterrizaje es más... Imagino. Claro. Yo la otra vez vine en barco. En el Aquiles de... Se busque este juego. Sí. Sí, sí. De... De venida nos sentimos muy mal. Porque como que viene rompiendo la... Viene contra la rompiente. ¿Tanto? Todo el rato. Todo el rato. Y de ida, muy bien. Hicieron hasta un cóctel por la travesía y pudimos ir, ¿no? Muy bueno. Ah, entonces tú ya habías venido. Sí. ¿Y veniste por lo mismo? Por lo mismo. La otra vez veníamos... ¿Y fue este año o...? El año pasado. Que estamos haciendo un catastro de los cañones que quedan de la batería y del fuerte. Ya. Y ahora venimos especialmente por el desprendimiento del muro del fuerte. No. Ah, pero esperate. Ahí está mi duda. Te está preguntando yo pensando que está acá por el... No, no. Ni idea. No. El alcalde nos consiguieron y nos consiguieron dos cupos. Viene el arqueólogo José Miguel que está ahí adelante y yo. ¿Tú venís por la U? No, 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 no. ¿Tú soy de qué? ¿O de qué? Nosotros somos de Viña. Ya. Él es arqueólogo. Yo soy dibujante proyectista. ¿El arqueólogo? José Miguel, el que está ahí adelante. Ya. Y venimos a nuestro proyecto de voluntarios por el patrimonio. Ya. Entonces el año pasado era para ser el catastro de los cañones. Ya. Cañones que están en el 1740 y algo. Ya. Cuando era la guerra de... De España con Inglaterra. Ya. Y... Piratas también. Ya. Y ahora... Venimos especialmente por... Bueno. Hay un proyecto para el fuerte y la escuela de los patriotas. Ya. Pero de aquí a que se ejecute algo ya no va a quedar. No. 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 Por lo menos ya salió la licitación. Porque había salido como dos visitas de cierta. Ya está todo de acá. Ya venimos para hacer el levantamiento crítico y... Es posible el diagnóstico arqueológico. Porque... ¿Y esos cañones están a cuánto del pueblo? ¿Están cerca? Cercas. No. Pero podemos ver. Si. Está ahí mismo. Porque... ¿Ustedes van a ir mañana imagino? O no sé. Hoy día o mañana. ¿Se quería acompañar? Sí. Sí. Mañana. Ya. Hicimos todo un recorrido. Si es bonito. Claro. Gracias. Si quieren me ayudan ahí porque tengo que medir. Ay, nos faltaba otra parte del equipo. Hola. ¡No te pierdas otra parte del equipo. Tienes que incluso... Adiós. Poz